El robo de identidad es uno de los crímenes que está creciendo más en los Estados Unidos en estos momentos. Si usted es víctima de un robo de identidad, primero que nada debe informar a sus acreedores que fue víctima de ese crimen, para que le congelen sus cuentas. Segundo, debe de reportarlo a la policía. Así tiene derechos a que no le cobren después por si alguien usó su tarjeta de crédito, le robó dinero al banco para que pueda recuperar su dinero. Tercero, debe sacar lo antes posible un reporte de crédito y mirar a ver si alguien le abrió una cuenta con su nombre, ya que tienen su identidad. El robo de identidad, como dije, es muy común en estos momentos. Es un crimen que está creciendo cada día más. Y usted puede prevenir el robo de identidad de muchas maneras. No es el 100%, pero, por ejemplo, no debe usar el Internet. Tenga mucho cuidado usando sus cuentas por el Internet. También no debe de botar papeles en el latón de la basura, que tengan, por ejemplo, el número de tarjeta de crédito, su número de seguro social, etc. Comprese e invierta en una trituradora de papeles, para que si tiene que botar sus papeles, no tenga que botarlo así. Es muy común, los ladrones van a los latones de basura, a los zafacones, como dicen los puertorriqueños, a robar papeles y ahí les roban la identidad. Es un crimen que está creciendo más y más en estos momentos y se está volviendo un crimen muy serio en este país.